Hola chicos, bienvenidos nuevamente en el día de hoy tenemos este proyecto tan bonito estos lladeros que están tan súper de moda con foto para regalar, para vender, para generar más ingresos en nuestros emprendimientos en este caso yo hice estos, uno para mí, uno que tenía hecho hace tiempo, debo confesarlo, hace mucho lo tenía guardado y el otro que lo hice, ojo, esto es importante que lo tengan en cuenta para que ustedes no boten los poquitos de resinas que les quedan o que los dejen dañar en el vaso, yo escurro todos los vasitos y les saco hasta la última gota de resina y estos detallitos, estas cositas, estos llaveritos así tan pequeños, pues lo hago con lo que me sobra de algunos trabajos de resina ya han visto antes, por ejemplo en el video anterior, como con un poquito de resina que me sobró hicimos ese case de teléfono, ahora vamos a ver como con un poquito de resina que me sobró hice este llavero con foto no quiero empezar el video sin decirles que si no se han suscrito, que se suscriban ponga pausa al video, van y se suscriben y regresan porque pronto vamos a estar haciendo el concurso del curso de resina vamos a estar haciendo el sorteo, ya les dejé un live, anterior a este les dejé un live donde les doy la información y los requisitos para participar en el concurso y ojo, es importante que tengan en cuenta, en el curso van a encontrar un módulo donde van a aprender a hacer sus propios moldes así que es importante que sepan que es un super curso, que solo lo van a tener aquí en Recicrear y que solo van a tener 5 cupos gratis vamos a ver quiénes son los felices ganadores ahora sí, sin más cháchara, nos vamos al video bueno chicos, básicamente lo que voy a hacer es eso, lo que ya les dije al principio voy a escurrir los vasitos voy a sacar en este caso, me sobró un poquitito con un pigmento un poco blanco y glitter como plateadito, sí lo que hice básicamente fue poner en el marco ese y luego encima le puse una capa con un glitter no tan blanco como más colorcito, más rosita para darle un poco, un tono diferente sí que se le puede hacer ponerle un tono más fuerte, digamoslo así pero en este caso lo hice así como que quedara más clarito sí obviamente con unos visitos un poquito más subiditos de tono que el tono que tiene en el marco pero ya tenía yo hecho uno con anterioridad el cual le puse la parte de atrás en un color también diferente y una la parte de atrás en unaporizaje les voy a recomendar poner una argollita en su llavero en mi caso creo que se me fueron un poco las luces porque puse uno que se quedó notando mucho pero pongan la argollita del mismo color que van a usar sus anillas sus herrajes para llaveros y esto para que el llavero no se rompa muy fácil gracias Gracias. Gracias. Bueno, chicos, este es el otro que tenía ya desde hace días. lo había hecho ahora simplemente vamos a desmoldar este miren si se ve la diferencia entre un color y otro se ve súper bonito ahora lo que vamos a hacer es tomar la medida para cortar nuestras fotos para imprimirlas y cortarlas si no saben cuál es el proceso para que las fotos no se les dañen la resina entonces les voy a dejar aquí arriba un vídeo que hicimos anteriormente de cuál es el proceso que debemos hacer a nuestras fotos yo simplemente voy a tomar la medida de mi área para poner la foto y lo voy a hacer en cameo si ya ustedes toman las medidas y lo trabajan de acuerdo a cuál sea su su plotter de corte o también si lo van a hacer a mano igual para enviar a imprimir la foto del tamaño correcto sí porque eso es importante y 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 así es como finalmente quedan nuestros llaveros que tal les pareció a mí la verdad que me gustó mucho son unos llaveros súper delicados y quedan súper lindos de verdad que sí yo espero que les haya gustado ante todo que les haya servido como siempre y no olviden suscribirse no olviden activar campanita de notificaciones no olviden dar like y compartir para que más personas puedan acceder a recursos como estos gratuitos que pueden ayudarles en su emprendimiento no es más por el día de hoy dios los bendiga mucho a todos ustedes un abrazo muy grande y 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